¿Qué no me gustó? Seguramente son estos últimos momentos, creo que sufrimos de más. Sabíamos que una de sus fortalezas es el tema físico, pero creo que eso al equipo, sobre todo, le debe dar mucha tranquilidad, confianza y seguridad de haber guardado el cero atrás. ¿Qué no me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué no me gustó? Seguramente son estos últimos momentos, creo que sufrimos de más. Sabíamos que una de sus fortalezas es el tema físico, cómo compiten, cómo van con muchísima determinación a esas pelotas aéreas. Después en saques de bandititos, que la meten mucha gente y eso los hace muy, muy, muy peligrosos. A destacar también que creo que ya tenemos un buen rato sin recibir gol nosotros de balón parado, que es algo que hemos venido trabajando, que hemos venido mejorando, que hemos traído a una persona que nos ayude especialmente y específicamente en este rubro. Y después, bueno, siempre habrá cositas, pero ustedes que han venido con nosotros en este verano han visto seguramente un equipo, me preguntaba ayer Mau, que quería ver, y un equipo protagonista. Yo quiero ver siempre un equipo protagonista. Y de repente nos encontramos mejor y de repente tuvimos más claridad con el balón y estuvimos mejor posicionados. Y aunque no tuvimos algún gol más, pero creo que el equipo por momentos se asentó, jugó con personalidad y también generó algunas opciones muy, muy valiosas y muy importantes. Es una posición que, bueno, en mi entender, especial y que no se presta mucho para andar haciendo cambios para mí. Entonces, ¿qué determinó Julio? Pues porque Julio es el que más tiempo ha venido también con nosotros después de Malagón. Julio tiene evidentemente una gran edad. Creo que ha tenido bastantes, varios torneos importantes en su club. Es un poco esto, es una competencia abierta. No quiere decir que Julio vaya a estar toda la Copa. Ojalá, ojalá. Y hoy la evaluación que hago es muy buena. Siempre que mantenga la portería cero, para mí va a ser muy buena. Evidentemente cosas que se pueden mejorar. Y aquí puntualmente con Alex Arredondo, que es el entrenador de porteros, seguramente. Pero creo que eso al equipo, sobre todo a él, le debe dar mucha tranquilidad, confianza y seguridad de haber guardado el cero atrás. Yo creo, no la pisé mucho, pero pregunté y me decían que estaba mejor que en la Copa Oro. Me dijeron eso. Yo creo que estaba bien para jugar. Yo creo que, por lo menos, cuando intentaron jugar los equipos, no afectó el césped. Sí sería bueno que se pusiera con mucho más tiempo para que esté mejor. Pero yo hoy la sentí bien, de verdad que sentí una cancha en buen estado. Y en lo estratégico, decía hace rato que pensábamos un partido con línea de cinco, con cuatro volantes y con un delantero. Más o menos así veíamos que podían jugar. Que queríamos salir desde atrás con la mayor ventaja posible para poder ir avanzando y generar superiores. Tener dos contra uno por fuera o meter balones por dentro también para intentar habilitar a la gente que estaba dentro. Balones a la espalda, un poco de todo. No te puedes cerrar a tener solamente una opción para atacar. Damos un poco las opciones, les damos un poco los contextos de que pueda ser el rival y lo entrenamos. Y después ellos son los que toman las decisiones. Entonces creo que en el primer tiempo nos faltó un poco circular un poco más el balón. Porque veíamos la oportunidad de avanzar, de progresar y íbamos y avanzábamos. Entonces eso nos condicionaba más a seguirlo haciendo. Entonces lo que queríamos era desgastar todavía más, sobre todo a los jugadores de adelante que son los que te presionaban. Después, bueno, creo que nuestra presión hoy y por el estilo de juego de ellos que tampoco arriesgan mucho en salida, no fue la mejor, pero también estamos condicionados porque ellos, si se sienten presionados, la tiran larga. No es lo mismo presionar Brasil que te va a intentar jugar siempre, que Jamaica, que ellos. La verdad que tienen velocidad, tienen potencia, tienen fuerza y que intentan ganar segundas jugadas. Entonces creo que dentro del plan de partido que vimos con el cuerpo técnico, fue no al 100%, pero muy, muy, muy parecido a lo que esperábamos de este encuentro. Entonces grandes modificaciones. Te voy a decir que creo que no hicimos porque todo iba conforme pensamos que podía suceder.